Bienvenido a tu planeta perros. ¿Por qué los perros nos lamen? Estas son las razones. Cuando tu perro te da lamidas, está tratando de decirte algo muy especial. Aquí te explicamos algunas razones detrás de este tierno gesto. 1. Hola, amigo. Los perros usan las lamidas para saludar y mostrar afecto. Es su manera de decir hola y de mostrar cuánto te quieren. 2. Comunicación y conexión. Los perros se comunican con su lengua. Lamer es una forma en que establecen conexiones emocionales contigo y con otros perros. 3. Mostrar su misión. En la jerga de perros, lamer puede ser un signo de sumisión y respeto hacia ti como líder de la manada. Eso eres tú. 4. Sabor a ti. Los perros tienen un sentido del olfato superpoderoso. Lamer puede ser su manera de explorar el mundo y conocerte mejor. 5. Compartir amor y cariño. Los perros también lamen para demostrar su amor y cuidado. Es como su versión de un abrazo o un beso. 6. Explorar el entorno. Los cachorros exploran el mundo con la boca y esta costumbre puede continuar en su vida adulta. Lamer es una forma de explorar y entender su entorno. 7. Relajación y alivio. Al lamer, los perros pueden liberar endorfinas que los hacen sentir bien relajados. Es una especie de masaje para ellos. 8. Solicitud de atención. Si tu perro te lame, es posible que solo quiera un poco de atención y tiempo contigo. Disfruta de esos momentos especiales. Así que, la próxima vez que tu perro te dé una lamida amorosa, sabrás que es su forma de decirte cuánto te valora y te quiere. No olvides darle mucho amor y cariño a cambio. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más consejos sobre cómo entender y cuidar a tu increíble compañero peludo. Hasta la próxima lamida.